Para los que no lo sepáis, yo canto en la caja de Pandora. Es guapo, ¿no? Cantar en la caja de Pandora. Acompañar a Lucas. Ser un clon de un buen. Bueno, soy más bajito. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo va a decirle a picas. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar.